¡Te invito a leer! Hola, soy Diego y hoy les voy a leer Gato Pinto. Gato Pinto estaba echado. Cuando Cata le llegó, le había pronto estar casado. Son tres de los cuentos de Editorial Conafe que hasta ahora tenemos producidos y animados. Pronto serán 26. Son cuentos para fomentar la lectura a través de los niños. Son estos pequeños y jóvenes quienes nos despiertan la imaginación y nos invitan a leer.